Ahora sí que Ninel Conde y Larry Ramos se han ganado el premio a los personajes más escandalosos y polémicos de los últimos tiempos. Después de haber pagado por su libertad condicional, el FBI sigue investigando a Larry Ramos, actual pareja de la cantante Ninel Conde. A Larry se le está señalando de haber cometido un gigantesco percance millonario, teniendo a más de 200 afectados. Debido a que esto se ha hecho tan público, estas personas están exigiendo inmediatamente justicia. No obstante, la madre de Larry Ramos, Diosa Mendoza, ha intentado salir a limpiar la imagen de su chiquito bebé, apoyándolo y justificándolo con todo. Y tampoco pues hay que dejarse llevar por todo lo que la gente dice, porque el diablo es mentiroso. A través de una nueva emisión del programa Ventaneando, en exclusiva se dieron a conocer unos audios donde Diosa Mendoza trata de justificar las acciones de su hijo. En esto se puede escuchar como ella le suplica a los afectados que no señalen a Larry con la policía. Primero que nada, Mendoza asegura que las personas no se deben dejar llevar por todo lo que dice la gente, y que al menos ellos puedan reconocer las cosas buenas que esas personas sí han hecho. En este momento, la madre de Larry empieza a contar que Larry es el más pequeño de la familia, y que cuando él terminó el colegio, por su propia cuenta, él buscó una iglesia para poder bautizarse. Ya sé, ya sé, parece que esta señora nos quiere convencer, por el lado religioso de que su hijo es una persona muy buena. Pero eso no es todo. Mendoza señaló al ex socio de Larry, llamado Titus Mulamba, de afectar la imagen de su hijo. Simple y sencillamente porque él quiere ser como Larry. ¿Y por qué no lo quiere? El negrito ese, asqueroso que para hablando cosas de él. Diosa Mendoza aseguró que Titus le está metiendo tantas cosas malas a la gente acerca de Larry, que ni él mismo se las cree. Sin embargo, el propio Titus, a través de una entrevista con Ventaneando, dijo que quien en realidad tomaba ventaja de su amistad era Larry y no él. Aún así, Diosa Mendoza aseguró que Titus debería de platicar las labores altruistas que hacía Larry. Que Larry salía a hacer campañas a las personas que no tenían que comer allá. Aún así, a través del programa Ventaneando dieron a conocer que el FBI ya formalizó la declaración en contra de Larry, principalmente por haber realizado negocios no muy legales, que digamos, por correo electrónico, utilizando algunas direcciones postales. En el caso de que las autoridades digan, Larry Ramos, tú sí hiciste todo esto, él tendría un veredicto de casi 20 años de encierro en las instalaciones de las autoridades por cada uno de los cargos, los cuales hasta este momento aproximadamente llegan a 5. Ninguno es un santo, pero nadie tiene derecho a estar juzgando a otro, porque para perfecto solamente Dios. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.